Buenas, buenas, buenas. Hoy estamos en el circuito de Ascari. Uno de los circuitos privados más exclusivos del mundo, que encima tenemos la suerte de que está en España. Así que nos hemos venido para hacer una prueba bastante singular. Pero primero... Vamos a darnos una vuelta. El caso es que nos hemos venido a este circuito tan singular, porque la gente de Oppo nos ha retado a probar su móvil estrella. El Oppo Find X2 Pro. Por supuesto, edición Lamborghini. No vamos a montar un Lamborghini. No. Pero a cambio vamos a pilotar tres tipos de vehículos diferentes. Un Clio de carreras preparado. Un Lotus. Y por último, un Bolido Radical. Un vehículo que en concepto y en forma de conducción se parece mucho a los Fórmula 1. Y mientras pilotamos cada uno de estos tres bolidos, vamos a grabar el recorrido. En aquellas ocasiones en las que podamos, utilizaremos el Oppo para comprobar su sistema de estabilización y la calidad de imagen que es capaz de dar. Así que vamos a la línea de salida. Y empezamos con el Renault Clio Racing Car. Preparado para la competición. Ascari es un circuito muy técnico con 5.425 metros de recorrido y 26 curvas. 13 a derecha y 13 a izquierda. Y empezamos con el Renault Clio Racing Car. Y empezamos con el Renault Clio Racing Car. Y empezamos con el Renault Clio Racing Car. Y llegamos a Pitbox y cambiamos al Lotus Elise, el deportivo roster de tracción trasera. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!